que pasa hijos de una hiena estoy aquí con el señor de puladas que vamos a hacer algo muy muy grande vamos a estar con yo creo para mí el mejor tatuador español de anime o sea no conozco mucho pero es que es impresionante ya lo veréis bueno enseña lo que tienes hecho de él es impresionante ese trunks los colores todo todo y le va a hacer un pedazo de impresionante sólo digo eso sí 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 es que no puedo decir más porque sí 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 así que nada chicos ahora os enseño un poquito más y lo que te va a hacer Sí, Iván Pellegrin. Me va a hacer un arreglo de ese tatuaje. Está muy feo, muy, muy feo y quién mejor que Iván para hacer este arreglo. Él no hace por aquí y por aquí algunos de sus tatuajes y de sus prints que son impresionantes. Él no hace este tipo de cosas. Él no hace covers. Él se siente a gusto haciendo los tatuajes que él sabe, anime, videojuegos, todo. Pero bueno, me dijo que me lo arreglaba, así que soy un privilegiado. Lo he pasado por las manos de Iván. La verdad es que el cabrón tiene suerte, hijo de puta, porque el señor Iván Pellegrin tiene cogidos todos los días hasta 2020 y en 2020 también. Yo ya tengo cita para el 17 de abril de 2020 para terminar el brazo de dragón. Qué perro, tío. Qué perro. Se le caen los billetes por todo el lado. Amigo, Iván. A ver, a él, dentro de J.M. Madrid, su puta madre está tú. Así que... Es el mejor. Se le caen los billetes dentro. Sí, yo lo sé. Es el mejor. Os iremos informando. Aquí Eddie Brock. Eddie Brock. Va a intentar hacer una cover de esto. Y confiamos mucho que en el éxito. Muchísimo. Eres que encima entre él. Más que yo mismo. Más que él mismo. Bueno, ¿quieres decirlo, Sánchez? A la cámara. Jajajaja. Está buscando el conjuro para hacer su magia. Se sanciona igual que cuando vas a jugarlo. Sexy motherfucker. Sexy motherfucker. Sexy motherfucker. Dead pool. Sexy motherfucker Sexy motherfucker They call me Deadpool, I'm hella fast Come to murk the bad guys and get some ass Got blades for days, got guns galore Got combo moves, evades them all With bear traps and hand grenades Pull a pistol like a maniac right in your face Pop it off caps, leave a tray of the guts Sitting on my chair while I'm scratching my nuts I can't die, I'm invincible But if you'd like to try, then I'll crush your skull Grass and rude, borderline obscene I'm the funniest motherfucker that you ever did see Wolverine's getting bitch slapped Wake up wolf, ain't no time for a nap Rescue rope, ride a rollercoaster Grab my gear, head to Genosha I'm about to take you all to school with guns and knives Deadpool Tellin' jokes and breakin' the rules I came for the tacos Deadpool Playin' with the ladies and the family jewels To bust a knife Deadpool Not to throw down with all these fools So come and get some On a mission to stop Well, Evan, what's the name of this cover? No, it's a cover A cover of the tapas A cover of the tapas A cover of the tapas How do you say it? I'm going to say it How do you say it? I'm on, when you're on when the tapas The next time comes to watch I'll say it Well, Evan, you're already on the table Un emor baby brother Totally Un emor baby brother A couple of days This is a mission, it's a cover Joder, it's an omniscience, it's a cover That's it Chocos and beers, always keepin' it loose Hang on for a minute while I'm droppin' the deuce Tellin' Paul cause it's cool when I fall for lich Deadpool Crazy ass guards always lookin' at you So click, click, boo Deadpool I don't believe in the golden rule I came to get laid Deadpool No to the ladies, I'm not a tool I'm a sexy motherfucker 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 Bueno chavales, ya han terminado Ya han terminado, a ver, enseñanoslo Por favor Joder, que diferencia Madre mía Ahora tendréis la imagen del antes y el después Para que flipéis El pedazo de Arreglo que va a hacer Iván O sea Parece que ha dicho algo Pero ha hecho una obra de arte Es que no hay palabras O sea Brutal Totalmente recomendado Iván Pelé Tenéis todo en la descripción Así que Nada chicos Espero que os haya gustado Es algo diferente Para el canal Totalmente Pero yo creo que se merecía Porque el pobre Deadpool Le hicieron una puntada en el brazo Unos tíos que no vamos a mencionar Pero Iván Que se lleva bastante bien Con Carlitos Con Deadpool Y le mola un montón de personajes Se lo ha hecho como un juego personal Y le ha Lo ha hecho feliz O sea Casi se pone a escalar De lo bonito que es Así que nada Aquí Os dejo el vídeo Y espero que os haya gustado Y ya sabéis Si queréis pillar algo de Iván De los prints Que tiene por ahí Os metéis en su página Que tiene por ahí ¿Vale? Así que nada chicos Adiós Pues aquí es falta que hemos pillado unas primas Es que Este señor ven En su página web ¿Vale? Y aquí está dedicado Es un carácter Es un carácter Ahí está Miren los cositos Ahora los enseñé Joder 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 Bueno chicos Y lo que estáis viendo Que estaba firmando ¿Vale? Es... Unas prints Que me cogí Así que nada Os voy a enseñar Que te he ensepillado ¿Vale? Eh... Muchos sabéis Lo que me gusta a mi Dragon Ball Pero también me gusta un montón Me ha hecho acá ¿Vale? Que esta es Toga Que encima Me la está dedicado Esta ya he querido por favor Que me la dedicase por delante Porque el personaje Me parece que puede dar mucho juego Todo disponible en su página web ¿Vale? Después Un Deku Impresionante 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 Pues Eh... Nos ha regalado a Carlos Unos stickers ¿Vale? Yo le he pedido uno De Me Hero Academy De Deku Y este para mi portatil De Broly Que ya tengo la bola de 7 En el portatil Y así Mejor Y... Nada Me las ha dedicado todas Y... Es un puto maquinar Seguirle O sea, no se que hacéis Ir a seguirle Y... Todos han tatuado mejor ¡Hostia! Todos! Adiós Adiós